Aldea El Trigo Aldea El Trigo Una zona ubicada en las alturas del Parque Nacional El Picacho Una bella finca hemos localizado un bello lugar fresco y pintoresco donde podemos ver la naturaleza, la frescura y el ambiente saludable Diseño y color, donde soñar es gratis y no cuesta nada Les invitamos a que nos conozcan y que podamos entrar en esta bella vía en donde en un momento privilegiado de descanso usted puede disfrutar de un ambiente bello y acogedor Bienvenidos amigos soñadores, diseño y color Acompáñennos en este viaje por una de las fincas más bellas La Hacienda El Trigo Bienvenidos La Hacienda El Trigo La Hacienda El Trigo La Hacienda El Trigo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.